Hola, vamos a seguir con el segundo capítulo de Minecraft Survive. Yo lo que quiero es encontrar mi casa que la he perdido, pero tranquilos. Para conseguir todos los objetos, en el desierto he encontrado un sitio muy bonito para hacer la casa. Espera, es por aquí, ¿no? Miren. Aquí tenéis. Los Karimoye 4 lo van a hacer el martes, o sea, lunes, martes, por la noche, ¿eh? El martes por la noche. Bien. 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 Bien, vamos a seguir. Muy bien, muy bien, adiós. Bien. Lo que vamos a hacer es hacer una casa aquí. Y no sé cómo se hace una cosa, pero vamos a hacer una cosa. Bien, vamos. Bien. Bien, vamos. Bien. 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 Bien, voy a cambiarme la textura de pack con nervios de explot hd v1.2.0 cero dos listo, listo vamos a ver el juego bien ajá 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 y habrá pasado todo. Pero bueno, esa es la técnica de la bustura. ¿Qué has llamado a mi mujer? Entonces, ¿vamos a acercarnos? Tenemos que sacar dinero de donde sea. ¿Qué sí? Cállate, que no puedo ver. ¿Y si no tenemos el sopa de puerta? Es por el pie de buena. Señor, ilumina mengües, amé el camino. ¡Nos vamos de crucero! ¿Pero por qué tenemos que vestirnos de gilipollas antes de llegar al barco, si almano el barco? Porque damos en línea, y sonríe con los generales de viaje. ¡Que lo puseis muy bien! ¡Es verdad mucho! Eso es lo que se dice. En realidad estamos deseando que se hunda al barco. ¿Y yo? O sea, para dromas no tenéis, pero para iros de crucero sí. A veces hay que tomar decisiones difíciles en la vida. Cuidado con los barrios, que lo mismo pasa esto de viaje encerrados en el camarote vomitando. ¿Cuánto es mi idea? ¿La primera cosa es para ti? ¿Es un recuerdo de él, tío? ¿Un nuevo? Muy bien. Venid para adentro, que perdemos el avión. A ver. A ver. Lo tengo. Vamos a alquilar la casa de estos dos cabrones. ¿Pero? ¡Adiós! 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 ¿A dónde le llevo? Voy a ir por aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién es? ¿Dónde hubo suerte? No era aquí Madera Bien, vamos a seguir Donde, que aquí hay un gran árbol Donde, que voy a talarlo Perdónenme, porque no se puede hablar bien Pero necesito la madera Y si no Pues se me acaba el cristal Y necesito el cristal Muy bien Madera Cómo me dan miedo los cumbres Yo tampoco lo veo O bien Lo veo mal Y eso no sé por qué Ay, claro Bien Bien, 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 bien Vamos a duplicar la madera A ver Ajá Vale, vamos a poner mucha madera Así Ah, sí Bien 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 Puerta Voy a hacer, por favor. Perfecto. Creo que era en forma de pubertad. ¿Vale? Bien. Ok Ok, ok, ok y ok Bien Muy bien Muy bien Bien, vamos Bueno, aquí lo dejo Comenten, puntuen y suscríbanse Adiós 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 Adiós